Muy buenos días, miren, yo ahorita voy a hacer atole de pinol. Esta es canela, agua con canela que tengo hirviendo aquí. Ya le puse dos cucharadas de azúcar. Voy a ponerle una lata de leche. Este es pinole que mi cuñada me trajo poquito pinole de allá de Zacatecas, de Fresnillo, de la boca del río, chico, de donde yo nací. Y voy a hacer atole de pinole. Aquí tengo ya el pinole disuelto en agua. Este es pinole que lo hacen de maíz. El maíz lo tuestan bien en un comal. Le ponen al maíz unas cáscaras de naranja seca. Y luego le ponen, ya lo llevan al molino. Y ya cuando lo llevan al molino, entonces ya es el pinole. El pinole se puede comer solo. Bueno, le pone un azúcar. Pero yo voy a hacer atole. Me gusta mucho el atole. Agradezco a mi cuñada que ella es la que me trae estas cositas. Bueno, para mí son recuerdos que aquí no tan fácil se consiguen. Y me gusta el atole del que sea, pero pues esta vez de pinole. Gracias a Dios ahí tenía este poquito de pinole que me trae mi cuñada. Y ahorita vamos a almorzar. Bendito sea Dios. Gracias cuñada. Que Dios te dé fuerzas. Fuerzas y que no te vades de traerme estas delicias de allá de nuestro rancho. Dios te bendiga. Y te dé salud. Aquí haciendo mi rico atole de pinole con su canela. Mmm, mira que va a quedar bien sabroso. Bien, mi rico. Que Dios te dé favorito. Muñoz. Bien. Muy bien. C'estajosa.